¿Y tu padre? ¿En qué trabaja tu padre? ¿Y mi cumpleaños? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu padre? ¿No te das cuenta por lo que está pasando tu padre? Que hace un año que nos separamos y ese... ¡Carlos! Ese Carlos, coño, que te ha dado todo lo que yo no he podido darte. ¿Qué pasa? Que ahora él es tu padre, ¿verdad? ¿Verdad? Mamá, dice que no tengo por qué escucharte. No digas estupideces. ¿Y tú qué le dices a eso? Yo soy pequeño. Ahora resulta que eres pequeño, ¿no? Eres pequeño. Deja de decir no sé y sea sincero, Nacho. Siempre te empasas y me pones triste. Porque soy yo el que está triste, joder. Ya, ya, me quiero ir. Están diciendo palabrotas. Además no es mi culpa. Ya sé que no es tu culpa, Nacho. Espera, esto... Déjame, me quiero ir. Esto es importante, Nacho. Ahora nos vamos. ¡Ahora no! ¡Ya! Nacho. Nacho, joder. ¡Hijo! ¡Nacho! Espera, Nacho. ¡Hijo! ¡Vamos a hablar! ¡Nacho! ¡No te subas ahí! ¡Luego no vas a saber bajar! ¿Ves cómo pareces un niño pequeño? ¡No soy niño pequeño! ¡Vale, imbécil! ¡Oye, no insultes a tu padre! ¿Me oyes? ¿Me has oído? ¡Nacho! ¡Tú me has insultado primero! ¡Carras nunca me insulta! ¡Perdona, hijo, pero estoy un poco decepcionado. ¿Sabes? ¡Mamá dice que siempre le echan las culpas a los demás! ¡Tu madre, joder, con tu madre! ¡Que no saltas con mamá! ¡Venga, bájate ya! ¡No! ¡Yo te voy a ir a hacer lo que tú dices! ¡Es que quiero que estés conmigo! ¡Es tan difícil de entender! ¡Pues me da igual! ¡Venga, baja ya que nos vamos! ¡Que no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No chilles! ¡Yo te cojo! ¡Que no! ¡Mamá! ¡No chilles, Nacho! ¡Salta! ¡Salta que yo te cojo! ¡Que no me da la guana! ¡Como cuando eras pequeño! ¡Que te das por el culo! ¡Tú no me quieres! ¡Si no me tratarías así! ¡Que no te quiero! ¡Me cago en Dios que no te quiero! ¡Entonces qué coño hago aquí! ¡Cuando seas mayor te darás cuenta de lo que dices! ¡Voy a saltar! ¡Más cerca! Lo siento, Nacho. Pero así como te sientes ahora es como se siente tu padrino. Cuando seas mayor lo comprenderás. Mi padre es agente de seguros, en la calle de Auxia es mal. Y tampoco me sé el cumpleaños de Carlos. ¡Tú no me voy a subir! Amén. 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 Amén.